Muy buenas noches a todos, buenas tardes para los que están en Latinoamérica. Gracias a todos por estar a tiempo, por acompañarme esta noche. Vamos a hacer un pequeño checking de audio y video. Supongo que el audio se escucha bien porque se estaban quejando de la música fuerte y la pantalla veo que también se ve bien. A ver, sí, sí, bien. Perfecto, perfecto. Justo debajo de ustedes tienen una cosa blanca o negra, según el modelo, que se llama teclado. Así que les voy a pedir que lo utilicen cuando yo hago una pregunta, de modo que podamos tener alguna especie de feedback. A las 9 y 20, más o menos, 9.30 de la noche, había en la sala 888 personas. En este momento hay 997 personas en la sala. Así que les sugiero, así, consejo de amigo, que no se desconecten porque no creo que se puedan volver a conectar. ¿Bien? ¿Sí? Bien, a ver, me están diciendo que se ve la pantalla de GoToWebinar. ¿Nadie ve mi logo? Se tiene que ver una pantalla con el logo de Ariel Barailovsky del membership. ¿Nadie lo ve? Se ve perfecto. Bien, genial. Genial, genial. Los que no lo vean, vean qué pasa porque qué placer cuando uno hace una pregunta y contestan 50 al mismo tiempo. Deberíamos ponerlo en práctica en todas las charlas. Bueno, vamos a ver, vamos a pegar una pequeña recorrida por las novedades de la semana y después nos metemos en la presentación, que hoy va a ser un poquito larga. Va a ser un poquito larga, pero vale la pena. Les aseguro que vale la pena. Bien, tenemos el rotador, el rotador para los usuarios del membership. Está funcionando, está funcionando bien. El último miembro del membership en recibir una compra del rotador fue Luis Prieto esta tarde. Si está Luis por ahí, me gustaría que levante la mano y me lo confirme. A ver, está por ahí Luis Prieto. Levanta la mano. Te abro el micrófono, Luis. A ver, tenés sonido abierto. Hola, Luis. Hola. ¿Me escuchas? Sí, muy bajito, pero te escucho. Ok, pues la verdad me sorprende porque yo no estoy pendiente del tema, pero espérame, ya te confío. Dale, no, si no hace falta que estés pendiente, para eso estoy yo. Estoy más que pendiente del tema de las ventas. El último en recibir, decía una venta del rotador, fue Luis Prieto, con lo cual tiene otros 20 y algo de dólares en la cuenta. Aquí lo veo, Ariel. Más fuerte, Luis, porque no te escucho. Es una venta en la mañana, no sé, mucho y cuarto, parece acá, por rotador. Sí. Es una identificación que me sale acá. La mañana tuya, la tarde mía, sí. Así es. Venga, Luis, muchísimas gracias por confirmarlo. Un abrazo. A ti, mil gracias. Entonces, voy a bajar todas las manos ahí, cientos de manos levantadas. Así como está, están todas las manos bajadas. Ahora, en este momento, están todas las manos bajadas. Si le vuelven a dar, se levantan. Entonces, el enlace para promocionar el Membership Club, para los que lo quieran hacer, es este que ven en pantalla. ¿Ok? Bien, acuérdense de cambiar las XXXX por el enlace, por el ID de Clickman, que seguimos recibiendo ventas de algún usuario que está promocionándolo así, tal cual, y no está cobrando comisiones. Lo dije el otro día, cuando se dé cuenta que está haciendo una promoción y me está regalando absolutamente todas sus comisiones, se va a querer matar. Pero bueno, cada uno que promociona el Membership, lo comenté el otro día, está recibiendo el 50% de comisión mientras el usuario esté activo. Hacen una venta hoy, el usuario se queda activo dos años, ustedes reciben durante dos años el 50% de comisión. Quienes no han enviado todavía su enlace para el rotador, tenemos 132 usuarios habilitados para el rotador y solo 23 o 24 han enviado los enlaces. Quienes no han enviado los enlaces para el rotador, pueden hacerlo a soporte.arielbailovsky.com. Tenemos un concurso de ventas, lo anuncié la semana pasada. Quienes hagan 30 ventas o más, 30 ventas o más del Membership, se llevan un iPhone 6 Plus de 128 GB. Sin sorteos, sin licitaciones, sin nada. 30 ventas o más y se llevan un iPhone 6 Plus de 128 GB, que por lo menos en España cuesta 1.000 euros. Bien, así que me parece que es un premio interesante. El iPhone 6, para quienes, el iPhone 6 Plus, para los que no los tengan identificados, es el de la derecha, el grande. Bien, para los que no son miembros y quieran participar del concurso, tienen que hacer 50 ventas. Con 50 ventas se llevan el iPhone 6 Plus. Y aquellos miembros y no miembros que lleguen a 10 ventas, a un mínimo de 10 ventas, van a participar del sorteo de un tercer iPhone. ¿Ok? Bien. Eso es el rotador, así que van a poder hacer la promoción, promocionarlo, trabajar un poquito, moverse y llevarse a su casa un iPhone. Además del dinero que les paga ClickBank por las comisiones. Y recuerden, recuerden que si hacen 10 ventas, se llevan 100 dólares. Cada 10 ventas se llevan 100 dólares. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? Bien. Genial. Tenemos, en este momento, tres rotadores en línea. El primer rotador es para todos los usuarios del Membership, suscriptos durante la promoción anterior. Y tenemos 26 enlaces. En este momento tenemos 26 enlaces. El resto no lo ha enviado, no le interesa, no tengo idea. De esos 26, quienes han enviado los 13, que han enviado los videos, participan de un segundo rotador con una promoción mucho más intensa, que son video testimonios y demás. Y también están recibiendo comisiones. Y también están recibiendo comisiones desde esa promoción. ¿Bien? ¿Ok? Y tenemos un tercer rotador que tiene que ver con el Lead Storm y el Affiliate Samurai, que es para aquellos suscriptores que se han registrado en el Affiliate Samurai o están participando de las campañas pagas de Lead Storm. Participan al 50%. Cada una de estas campañas son completamente independientes. Completamente independientes. ¿Ok? Cada uno hace campañas conmigo. Andrés Hercer y yo. Daniel Bustamante y yo. Francisco José Benito López y yo. Nacho Albajara y yo. Javier Corro, que me falta en esta lista y yo. Paco Ramón, Joan Canals, Norma Chorni. Y cada uno de nosotros tenemos una campaña, ellos y yo, una y una, donde ellos pagan el 50% del tráfico y yo el otro 50%. Y tenemos más o menos estos resultados previstos para el mes de mayo. El rotador 1 va a entregar un promedio de 1 a 3 ventas. Pueden ser más. El rotador 2 hasta 10 ventas mensuales. Es aquel rotador en el que participan los suscriptores que han enviado su videotestimonio. Y el rotador del Lead Storm y el Affiliate Samurai tiene previstas entre 20 y 25 ventas para el mes de mayo y mitad de junio. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar duro y parejo para que esto se cumpla. ¿Correcto? Genial. Antes de seguir, chicos. Durante, después de la charla, después de la charla, yo voy a publicar en mi perfil de Facebook una pequeña encuesta, si se quiere, sobre la charla de hoy. Si les ha gustado, si no les ha gustado. O sea, lo único que quiero es que dejen un comentario. Si dejan o no el me gusta o lo comparten o lo que sea, pero me gustaría que dejen un comentario de la charla. Hay 9.000 personas registradas, 9.800 y pocas personas registradas. Se han conectado nada más que 1.001. Exactamente 1.001 personas hay conectadas en este momento. Estoy feliz. Así que les voy a pedir que dejen el comentario. Yo voy a sacar la lista de la gente que ha participado en la charla. Quienes no han dejado sus comentarios al final de la charla o en los próximos días, lo lamentaré mucho, pero los voy a quitar de las charlas gratuitas. Porque voy a entender que no están interesados. Yo no tengo ningún problema en dar las charlas gratuitas, en abrirlas al público, en darlas gratis, en dar información de calidad. Lo único que pido a cambio es un comentario y me parece que no es mucho para gente que pasa la mayor parte del día con el teléfono pegado a la mano y en Facebook. Entonces, no me parece un pago demasiado excesivo a cambio de información de mucha calidad. ¿Les parece bien? Entonces, yo voy a publicarlo en mi perfil. Mi perfil es ariel.brailoski. Creo que la mayoría lo tiene visto. Y ustedes pueden dejar sus comentarios. Me da igual el comentario que dejen de verdad. Me importa que opinen y yo poder mejorar las charlas. Si es un comentario negativo porque no les ha gustado, mientras la crítica sea constructiva y desde el respeto, yo estaré feliz de atenderla. O sea, lo único que quiero es eso, el comentario. ¿Ok? ¿Queda claro hasta ahí? ¿Hola? ¿Sí? ¿No? Bueno. El otro día, el otro día en una de las charlas que suelo tener con la gente que participa del membership y con la gente que está en mis cursos y que participa de las charlas y demás, muchas veces martes, miércoles, jueves, atiendo gente por Skype que hace consultas y demás. Y tuve una charla interesante con una persona que lleva algún tiempo en mis cursos. Pero mediando la charla y después de haberle explicado un montón de cuestiones con respecto al negocio en sí, esta persona no tuvo mejor idea que decirme, es que tú has tenido suerte. Y yo acababa de ver en el, esto lo conté el jueves pasado, yo acababa de ver en el muro de Paco Ramón, otro de los participantes del membership. Había visto una foto de estas que colgamos en Facebook, donde más o menos explicaba lo que era la suerte. Me había quedado con eso y cuando esta persona me dijo, es que tú has tenido suerte, decidí ponerla en la charla y explicar un poquito de qué se trata la suerte en esto de los negocios en internet. Suerte, y esto es lo que decía la foto y yo estoy en un 100% de acuerdo, suerte es saber utilizar efectivamente mis recursos para tener éxito. Eso es la suerte, por lo menos en lo que a los negocios en internet se refiere, saber utilizar efectivamente mis recursos para tener éxito. Ustedes esta noche van a empezar a ver de qué recursos se tratan. Algunos de ustedes llevan tiempo en el internet marketing, han hecho algún dinero o mucho dinero. Otros están empezando, otros vienen, como me decía hace un rato Andrea, vienen con una paliza encima de haber pasado por un montón de gente que les vendió el oro y el moro. Y me pasa muy seguido, me pasa muy seguido cuando llega a mis cursos, es gente que está completamente quemada, que llega a los cursos completamente desilusionada, que ha gastado una fortuna y no ha recuperado absolutamente un centavo. Entonces, me toca un poco de hacer de hermano mayor consolar por lo perdido y darle ánimo por lo que puedan hacer de ahora en más. Pero, pero, la realidad es que todos en algún punto pasamos por ahí y lo que tenemos que agradecer o ser agradecidos es de que si estamos seguros de haber encontrado la forma en la que vamos a poder aprender, repito, estar lo suficientemente agradecidos como para aprovecharla, nada más, nada más que eso. Dejar de quejarnos, dejar de lamentarnos, dejar de, como dicen en mi tierra, llorar sobre la leche derramada y ponerse en marcha, ¿ok? Dejemos de hablar de suerte porque la suerte, la única forma de tener suerte, decía Paco Ramón el otro día, que era un dicho de su padre, la única forma de tener suerte es que te encuentres trabajando. Así que vamos a tratar de hacer eso y de comenzar a hacerlo esta noche. ¿Les parece bien? Bien, bien, durante las charlas anteriores estuvimos viendo un modelo en el cual yo les presentaba la idea del negocio básico para captar leads y para comenzar a vender productos de afiliados, productos de afiliados en internet. Para muchos de ustedes este modelo es completamente nuevo, para otros ya lo están implementando, algunos lo están haciendo muy bien y otros en forma incompleta, pero la realidad es que el modelo básico, básico, es este que están viendo aquí y que vamos a ir extendiendo a lo largo de las próximas charlas. Recuerden que vamos a tener charlas lunes y jueves. Hoy vamos a presentar el plan, el jueves vamos a tener la continuación de lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a presentar el plan y avanzarlo bastante, pero el jueves vamos a tener la explicación paso a paso de esto. El lunes vamos a resolver preguntas sobre la charla del jueves y avanzar un poco más. El jueves avanzaremos mucho más y así. Semana a semana iremos terminándolo, yo calculo que en 6 semanas terminaremos absolutamente todo el plan y podremos meternos en lo que tiene que ver con tráfico avanzado y lo que tiene que ver con el affiliate avanzado. ¿Ok? ¿Bien? ¿Están de acuerdo? Genial. ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los pasos para que nosotros podamos ejecutar este plan? Yo armé 12 pasos. Les voy a pedir disculpas si hago un alto, un minuto, porque voy a ir tomando agua. ¿Cuáles son los pasos que yo definí para este negocio? Creo que son 12. Digo creo porque vamos a ir extendiéndolos. Ustedes van a ver 12 pasos hoy, pero van a ver que dentro de esos 12 pasos yo me extiendo aún más. En algunos casos hasta 6 pasos más por cada uno. Entonces, presten atención porque no se trata de 12 pasos como en Alcohólicos Anónimos donde terminamos los 12 pasos y se acabó el negocio. Estos Alcohólicos Anónimos me lo han contado, yo de esto no sé nada. ¿Bien? ¿Vale? Bien. Entonces, vamos a elegir un nicho de mercado. Vamos a trabajar sobre un nicho de mercado. ¿Cómo vamos a elegir este nicho de mercado? Vamos a analizar las tendencias. Esto, vuelvo a repetirlo, vamos a ver en detalle, en detalle cada uno de estos pasos. Fíjense que estamos en el paso 1, pero ya encontramos un ítem dentro del paso 1. O sea, que ya no son 12 pasos, son 13. Para elegir nuestro nicho de mercado vamos a analizar las tendencias. Vamos a ver herramientas que nos van a permitir encontrar qué es lo que busca la gente. Qué es lo que la gente está buscando en el momento que nosotros queremos crear nuestro negocio en Internet. Y vamos a basar nuestro negocio en el análisis de esas tendencias. Porque lo que queremos no es crear un negocio para sentirnos orgullosos nosotros y mira qué bonito mi negocio, más chulo. No, queremos un negocio para eso, para ganar dinero. ¿Bien? El punto 2 aquí va a ser que elijan algo que conozcan. Yo hice un comentario el otro día sobre Andrés García, uno de los participantes del membership. Andrés, después de conversar largo y tendido con Andrés sobre este punto, sobre elegir algo que conocemos dentro de lo que tiene que ver con las tendencias. Cuando terminó de elegir, le pregunto, me dice, ya encontré el nicho de mercado así. Le digo, ¿cuál? Y me dice, Apocuntura. Y estábamos por Skype y yo me lo quedé mirando. Y la verdad es que no entendía lo de por qué eligió Apocuntura. Porque cuando le pregunto si entendía algo de Apocuntura, me dice, no, no. Yo la verdad que Apocuntura no sé nada. Pero bueno, las tendencias son muy altas. Y es verdad, es verdad. Dentro del nicho de la salud, el tema, el micro nicho de la Apocuntura, es un nicho muy bueno. Pero tiene una pega, tiene un problema. Hay que saber de Apocuntura para hacerlo bien. No hablo de ser un experto en Apocuntura. Hablo de conocer el tema. Haberse hecho un par de sesiones de Apocuntura como para saber de qué se habla. No sé si me explico. Elegir un tema que conocen, elegir un tema sobre el cual tienen conocimiento es importante porque ustedes van a poder desarrollar los temas y conocer y avanzar mucho más sobre eso. Cuando no se tiene idea del tema, directamente lo que estamos haciendo es inventando. Y la gente se da cuenta. La gente huye de los sitios y de la gente que se la pasa inventando cosas. ¿Por qué? Porque hay demasiada gente en internet haciendo lo mismo que nosotros. Entonces, si ven que no somos serios, lo que van a hacer es buscar a alguien más. Te puede elegir algo que conozcan y siempre dentro de las tendencias. O sea, analizamos las tendencias y dentro de las tendencias elegimos algo que conocemos y dentro de lo que conocemos elegimos algo que nos guste. Nos tiene que gustar. Tenemos que trabajar muchas horas, mucho tiempo. Vamos a estar mucho tiempo con el proyecto. Entonces, tenemos que elegir algo que nos guste porque si no, vamos a terminar cansándonos y abandonando el proyecto. ¿Ok? ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Genial. Sean serios, se los decía antes. Sean serios en sus elecciones. Elijan las cosas que pueden hacer, pero sobre todo con nichos de mercados que van a poder desarrollar. Hay la tentación de desarrollar cualquier nicho y de meterse en cualquier nicho porque alguien dijo que había mucha búsqueda, que ahí se hacía dinero y que vamos a ver cuánta plata hacemos y demás. Es muy fuerte. Realmente la tentación es muy fuerte. Pero si ustedes lo pesan y lo miden a mediano y largo plazo, y no estoy hablando de que les cueste mucho ganar dinero, estoy hablando de proyectar el negocio a largo plazo, se van a dar cuenta que es mucho mejor trabajar seriamente que intentar lo que se conoce en España como el pelotazo. Tratar de que algo salga bien y hacerse millonario en un día porque eso no va a pasar. Así que los que se hayan sumado a la charla, pensando que al final de la charla les voy a dar los números del bonoloto o de la primitiva, están completamente equivocados. Esto es un programa de trabajo. Aquí van a aprender un método de trabajo y si lo desarrollan y se preocupan por investigar y se preocupan por probar y por llevarlo a la práctica, que es la parte más importante, les aseguro que van a tener éxito. Pero de número de la lotería, cero. Utilicen el modelo de tres listas. El modelo de tres listas es un modelo que utilizo yo hace mucho tiempo para definir los puntos anteriores. Hago una lista de las cosas que sé. Y esto lo digo siempre, tanto en los coachings semanales como en la presentación de los coachings uno a uno. Uno no llega a los 30, 40, 50 años sin ningún tipo de conocimiento, sin ningún tipo de oficio, sin haber hecho nada en la vida. No llega por inercia al viento. Entonces, este modelo de tres listas nos ayuda a conocernos o a redescubrirnos de otra manera. En la primera lista vamos a ver las cosas que nos gustan. ¿Bien? Perdón, las cosas que sabemos hacer. ¿Qué sabemos hacer? ¿Cuál es nuestro oficio? ¿Con qué podemos apoyar o qué podemos aportar a los demás para desarrollar un negocio en Internet y que tengan que ver con las tendencias? Cuando ustedes vean las tendencias y analicen la totalidad de las tendencias, se van a dar cuenta que hay temas que ustedes conocen y conocen bien. Manuel Espiga, que no sé si está en la sala, empezó el Coaching 1 a 1 conmigo la semana pasada y me decía, Ariel, terminé de analizar las tendencias y ya sé lo que quiero hacer. Entonces, le pregunto, Manuel, ¿a qué vas a hacer? Voy a hacer decoración de cupcakes, de pasteles. Le digo, ah, me parece bien. ¿Y sabés hacerlo? Y me dice, sí, lo hago hace 33 años. Fue lo único que no me dijo en la charla de introducción del Coaching 1 a 1. Hablamos de todo, hablamos de toda su vida, de su marido, de sus hijos, de su segundo marido. Hablamos de absolutamente todo. Fue lo único que no me dijo. Que hacía 33 años que hacía pasteles y que vive de eso además. Y que sin querer descubrimos en la primera sesión de coaching que además es muy buena haciendo videos porque también le gusta. Entonces, desarrollamos un trabajo en lo que fue una tarde porque realmente se nos fue toda la tarde. Ella tiene tiempo una vez a la semana para hacer las sesiones. Entonces, se nos fue la tarde en las sesiones y descubrimos que, o descubrió ella, que tiene muchas ganas de hacer cosas, que tiene muchas ganas de hacer cosas con algo que viene haciendo hace mucho tiempo, que le apasiona, que le gusta y que le da una satisfacción real. Entonces, piensen en ese modelo cuando ustedes se pongan con las cosas que saben. Hagan la lista. Se van a dar cuenta que saben mucho más de lo que creen que saben. La segunda lista tiene que ver con las cosas que les gustan. Van a ser una lista de hobbies, van a ser una lista de pasiones, van a ser una lista de entretenimientos, van a ser una lista donde después vamos a conectar los puntos entre lo que sabemos y lo que nos gusta para crear una lista real en base a esas tendencias con lo que podemos hacer. Ese es el modelo. Básicamente es el modelo de tres listas. Los que quieran se pueden poner en contacto conmigo. Yo les paso un PDF con el desarrollo del modelo de tres listas para que tengan una guía. ¿Bien? Entonces, elegir el nicho de mercado incluye estos cinco puntos donde vamos a analizar las tendencias, vamos a elegir algo que conocemos, vamos a elegir algo que nos guste, vamos a ser serios en nuestras elecciones y vamos a utilizar el modelo de tres listas para desarrollar los cuatro puntos anteriores. ¿Bien? 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 ¿Sí? Teclado. Acuérdense, delante de ustedes. Eso es. El segundo punto de esto tiene que ver con la selección del nicho, del dominio. Mucha, muchísima gente lo primero que pregunta es, ¿qué hago con el dominio? ¿Cómo elijo el dominio? ¿Cómo trabajo con el dominio? Yo elegí un nicho dentro del mercado de la salud y no sé qué dominio ponerle. Vamos a analizar en detalle el tema del dominio y yo les voy a contar cosas que tienen que ver con mi experiencia para que ustedes la vayan sopesando. Tiene que ver con que ustedes empiecen a buscar, y este es el primer punto o el primer subpunto, con que ustedes empiecen a buscar dominios basados en los mercados en los que van a trabajar. Si ustedes van a trabajar el mercado de la salud, trabajen con el mercado de la salud eligiendo un dominio que tenga que ver con ese mercado. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren desarrollar 3, 4, 5 productos dentro del mercado de la salud, y por ejemplo, es tan segurísimo que una tendencia es la de, no sé, fitness, y quieren desarrollar 3 o 4 productos para fitness, lo más sensato es que el dominio incluya la palabra fitness. Entonces, esto tiene que ver con un análisis, esto tiene que ver con un análisis de las cosas que quieren hacer y las cosas que quieren poner en marcha para buscar ese dominio que les va a permitir posicionarse desde el minuto uno. Posicionarse muy bien, ¿por qué? Porque ese dominio incluye como palabra clave el mercado al cual se van a dirigir. ¿Soy claro hasta ahí? Bien, genial. No utilicen dominios genéricos. Olvídense de los dominios genéricos. Hay muchísima gente ahí afuera invirtiendo mucho dinero en lo que llamamos dominios genéricos, que son, para que tengan una idea, los dominios que no dicen absolutamente nada con respecto a lo que van a encontrar adentro. ¿Bien? Yo tengo un sitio de consultoría y al dominio le pongo, por ejemplo, Avalon. ¿Bien? Avalon.com y lo encontré libre y digo, este va a ser el nombre de mi consultora, Avalon.com. El dominio no dice nada. Y para una consultora puede estar bueno el dominio porque encontró libre el dominio con el nombre de la consultora. Pero, pero, recuerden que ellos van a tener un plan de negocios que incluye la inversión, el posicionamiento del dominio y no les importa demasiado el nombre. Cuando ustedes van a atacar un nicho determinado con el marketing de afiliados, esto no les conviene en absoluto. ¿Por qué? Porque Avalon no dice absolutamente nada. ¿Bien? Es demasiado genérico y podría ser cualquier cosa. Podrían ser bujías para coches, pañales para bebé, accesorios para cámaras de fotos, repuestos para naves espaciales. Avalon podría ser cualquier cosa. ¿Bien? Entonces, no utilicen dominios genéricos. No utilicen siglas. La gente odia las siglas. La gente odia las siglas. ¿Cuántos consultores hay aquí en la sala? Voy a bajar todas las manos. Ustedes levanten la mano los que están haciendo consultoría. Levanten la mano los que están haciendo consultoría. Gabriel Gómez, Germán de Boni, Pablo Garreño, Germán Jaimes, Claudio Torosantucci. ¡Oh! Hay muchísimos haciendo consultoría. Paco Ramón. Ahora, cuéntenme, los que quieran, yo bajo todas las manos, y los que tengan una anécdota con clientes para siglas y quieran comentarlas, los invito a que lo hagan. Pero ustedes díganme si estoy equivocado. ¿Cuántas veces vamos a un cliente? Presentamos la oferta. Le decimos al cliente lo que vamos a hacer por él y empezamos. Porque el HTTP, el SEO, el RPG, el PELT, etcétera, etcétera, etcétera. Y el cliente nos empieza a mirar de costado, en mi pueblo decían, como perro que tumbó la olla, y no entiende nada. Se le van poniendo los ojitos a cuadros y no entiende absolutamente nada de lo que estamos hablando. Al final de la conversación, resulta que como el cliente no entendió nada, le da tanto miedo la propuesta que terminamos perdiéndolos. ¿Verdad o mentira? Pueden dejar el comentario, si creen que estoy equivocado, pueden dejar el comentario. Pero en el 99,9% de los casos, la gente odia, 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 odia las siglas. No quiere saber de nada, de nada. Porque como no las entiende, le suena a cuento chino. Y cuando la gente le suena a cuento chino, se va, se escapa. Lo mismo pasa con el marketing de afiliados. Lo mismo, exactamente lo mismo pasa con el marketing de afiliados. Cuando ustedes utilizan siglas, lo que hace la gente es salir corriendo. A menos, y voy a hacer una salvedad aquí, a menos que estén actuando en el nicho, o en el mercado, perdón, de la salud, donde existen comunidades enteras que basan su conocimiento en determinadas siglas. ¿Se entiende la diferencia o no? ¿Sí o no? En ese caso, podemos llegar a utilizar siglas. Pero son casos muy, muy puntuales. Muy puntuales. ¿Bien? Entonces, no utilicen siglas. Busquen palabras claves. Para constituir el dominio y seleccionar el dominio, busquen palabras claves. Long tail. Un buen dominio es lasaluddemifamilia.com Un excelente dominio. Yo sé que está todo el mundo buscando lasaluddemifamilia.com, pero ya está tomada. Lo lamento. Es largo como esperanza de pobre, pero la verdad es que es muy bueno. Y ya está tomado. Bien, entonces, busquen palabras claves, palabras compuestas, frases compuestas. Utilicen el long tail para crear los dominios. Bien, no den por hecho. Fíjense, cuando veamos esto el jueves, cuando veamos lo que tiene que ver con las tendencias, van a ver cómo busca la gente. Yo les voy a mostrar el jueves una herramienta que les puedo apostar años de membership gratis que ninguno sabe ni siquiera que existe. Y es una herramienta de Google, ¿eh? En esta herramienta ustedes van a poder poner palabras y Google les va a devolver una, un listado de búsquedas que tiene que ver, búsquedas relacionales que tienen que ver con la forma en la que llega la gente a esa palabra. ¿Qué es lo que pone la gente en el buscador para llegar a esa palabra? No, no es el keyword tool. No es el keyword tool. El jueves lo vamos a ver. Bien, entonces, busquen palabras claves de long tail. Cuando ustedes, cuando ustedes utilizan el long tail para crear dominios, es cuanto más éxito tienen en la indexación. Yo la semana pasada explicaba las diferencias entre indexación y posicionamiento. Lo voy a volver a explicar el jueves cuando desarrollemos este tema. ¿Bien? Contraten el dominio por separado. Contraten el dominio por separado. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen un problema con el hosting, el dominio va a secuestrar, el proveedor del hosting va a secuestrar, tiene la potestad sobre el dominio, lo puede bloquear si tiene un problema de spam, si tiene un problema con pagos. Sobre todo la gente de Argentina que sabe que hoy puede pagar, mañana no. En Venezuela lo mismo. No es una cuestión de no querer pagar. Cuando uno contrata al exterior, se encuentra con que tiene el dinero en el banco, tiene la tarjeta habilitada y no tiene dinero para poder pagar un proveedor de 5, 6, 7, 8, 10 dólares en el exterior. Entonces, contraten el dominio y el hosting por separado. Si bloquean el hosting, ustedes van a tener una copia. Si el proveedor de hosting recibe una denuncia de spam, por lo que sea, ojalá no les pase, y les quieren poner una multa, la única forma de cobrar esa multa es que tenga además registrado el dominio. Entonces, regístenlo por separado. Tengo muchos clientes que han perdido sus dominios y sus espacios de host por temas de denuncia de spam, que al final se determinó que no eran tal cosa, pero mientras tanto el dominio está caído, el dominio está bloqueado por el proveedor y demás. Después recuperar el dominio lleva mucho tiempo, mucho dinero y un desgaste innecesario. Entonces, dominio y hosting por separado y nos curamos en salud. ¿Bien? ¿Ok? Bien. Vamos con el punto 3. Recién estamos en el punto 3, chicos. Les dije que íbamos a estar un ratito. El punto 3 tiene que ver con contratar el hosting. Busquen empresas solventes. Ustedes van a ser o pretenden vivir del marketing de afiliación. No pueden entender que se van a ahorrar 2,50 o 10,50 o 20 dólares cuando la base del negocio es el hosting. Busquen empresas solventes. No utilicen empresas pequeñas. No utilicen empresas fantasmas. Miren, por muy pequeña que sea la empresa, yo no creo que pueda superar una oferta de hosting de HostGator, por ejemplo, que cobra 5 dólares un plan baby al mes. 5 dólares al mes un plan baby. Si tienen problemas con el tema de pagos, hagan el giro anual. Paguen anualmente. Si después del primer pago ustedes tienen que retrasarse unos días y pagarlo 10 días después o un mes después, hablan con Chad Bean, les explican el tema y seguramente les va a dar un poco de tiempo para resolver el tema de pagos. Me refiero puntualmente a los de Argentina, Venezuela, los países con problemas para sacar dinero. El resto, no piensen que porque están contratando el hosting a la vuelta es más seguro que el hosting que está en Estados Unidos, en España o en el Congo belga. Busquen empresas solventes. ¿Por qué? Porque es la base de su negocio. Ustedes tienen que asegurarse estar en línea siempre. Siempre. ¿Bien? ¿Bien? Ok. Germán de Bonis dice, ¿Me gané el membership gratis con lo de AdWords? No, Germán. Ni hablar. Dije que no lo conocían. AdWords lo conoce hasta el tato. Tres. No pretendan ahorrar en el hosting. En serio, lo dije antes. No pretendan ahorrarse un centavo porque van a terminar muy, muy mal. Pueden llegar a perder el negocio por completo. ¿Ok? Revisen las estadísticas antes de contratar el hosting. Antes de ir a contratar el hosting, revisen las estadísticas, revisen los comentarios, revisen. La gente que puede, la gente que contrata hosting y que está contenta, lo pone en internet. La gente que no, también lo pone en internet. Yo recomiendo, cuando estamos empezando, para planes pequeños y medianos, recomiendo siempre HostGator. Para servidores dedicados, recomiendo High Velocity. Es un poco más caro el servidor, lo mismo que Rackspace. Es un poco más caro el servidor, pero ustedes saben que si pasa algo con el server, hay atención 7x24, hablan español, van a poner un servidor de reemplazo en minutos. Y mientras no sea un tema de disco, que haya que recuperar uno por uno los datos, como me pasó en enero de este año, el servidor puede estar en línea muy rápidamente. ¿Bien? ¿Ok? Vean qué usan los expertos. Vean qué usan. Es muy fácil determinar qué hosting está usando fulano, mengano, sultano, este, aquel y el otro. Cada uno de ustedes tiene un experto en la cabeza. Cada uno de ustedes identifica o se identifica con un experto. Vean qué están utilizando. Porque si ellos utilizan ese servidor, por algo es. Puede que sea un poco más caro. Vuelvo a repetir. High Velocity es más caro que el promedio. Pero yo duermo tranquilo todos los días. ¿Bien? ¿Estamos? Bien. Genial. Contratar el autoresponder. El punto 4 es contratar el autoresponder. Acá no hay mucho para decir. Vamos a cortar muchísima tela con el tema de los autoresponder. Pero ahora mismo voy a hacer 6 recomendaciones. La primera es el autoresponder que utilizo yo. Aweber. ¿Ok? Llevo más de 10 años con Aweber. Y la verdad es que no ha fallado nunca. El otro día lo comentaba en la sala. Aweber tiene un seguro. Cuando uno pasa los 100.000 suscriptores, tiene un seguro de 10 dólares por suscriptor. O sea, si ustedes llegan a perder la lista por una negligencia de Aweber, estos pagan 1.000.000 de dólares. ¿Bien? Así es seria es la empresa. Mi segunda recomendación puede ser GetResponse. En precio está más o menos igual que Aweber, pero la verdad es que funcionan muy bien. Tercera recomendación, Infusionsoft. Infusionsoft es cara. Es una plataforma que incluye, además del sistema de autoresponder, incluye seguimiento, facturas, un CRM. Eso la hace muy, pero muy buena. Yo estoy usando Infusionsoft en dos proyectos. Y la verdad es que es muy, muy buena. Pero es una plataforma un tanto cara cuando estamos empezando. Bueno, yo con el desarrollo del punto 4 voy a entrar en detalle mostrándoles cada una de estas, cómo se utilizan, cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de estas. Y ustedes van a poder elegir. Pero vuelvo a repetir, cualquiera de las dos primeras está más que bien. La cuarta es Eye Contact. Igual que Aweber, igual que GetResponse, muy buena. De las cuatro, la mejor estadística, la mejor analítica es la de Infusionsoft, porque contempla más variables. Pero de entre Aweber, GetResponse y Eye Contact, Aweber se lleva los premios con el tema de las estadísticas. Bien. En el quinto lugar tenemos Constant Contact, que también es muy bueno. Y en el sexto lugar MailChimp. Cualquiera de estas empresas les van a brindar a ustedes un excelente servicio. Un excelente servicio. ¿Ok? Bien. ¿Sí o no? Bien. Genial. Instalar el blog de WordPress. El paso cinco. ¿Y cómo es que llegamos primero al...? Bueno. Primera recomendación, lo dije el jueves, lo vuelvo a repetir. Instalar WordPress manualmente. No instalen, no instalen WordPress en forma automática. No utilizar Fantástico. Fantástico es una aplicación que viene dentro del cPanel y que es hipnótica. La vemos si queremos darle clic y automáticamente instalar todos los blogs. No usen Fantástico para instalar los blogs. Háganlos manualmente. ¿Bien? ¿Bien? Háganlos manualmente. ¿Por qué? Porque Fantástico no tiene, digamoslo así, predilección por WordPress. Ofrece cuatro plataformas para blogs. B2 Evolution, Nucleus y P-Machine y WordPress. Las cuatro. Entonces, van actualizando. Además, ofrece más de 100 herramientas. Entonces, van actualizando el Fantástico y cuando tienen varias actualizaciones, emiten el paquete. ¿Qué pasa si, como ayer, por ejemplo, perdón, la semana pasada que WordPress sacó la versión 4.2.2 con un update de seguridad muy importante, hoy se anunció, hoy se dio a conocer el Zero Day, el día cero, el Zero Day, se dio a conocer la vulnerabilidad. Esto es de hoy. Esta nota que ven aquí es de hoy. Hablaba de que un fallo de seguridad de WordPress deja al desnudo millones de webs. Entonces, había un error de plugins, había un error de un montón de cosas, digamos, que interactúan con el WordPress. Producía un agujero de seguridad muy importante y salió la versión 4.2 inmediatamente, la 4.2.2, inmediatamente para resolverlo. Bueno, Fantástico sigue sin resolver el upgrade a la versión 4.2.2. Y si ustedes quieren saber si estoy diciendo la verdad o no, pueden ir al Cpanel y fijarse la versión de WordPress, van a ver que es la versión 4.2 y no tiene subversión. O sea que de la 4.2 sacaron dos subversiones más, que son la 1 y la 2, y Fantástico sigue en la versión nativa. Por eso les digo, cuando vayamos a instalar el WordPress, vamos a instalar el WordPress nativo, vamos a bajar la última copia de WordPress.org, vamos a descomprimirla y vamos a subirla por FTP sin comprimir. Bien, lleva 7, 8 minutos más, pero lo vamos a hacer así. Vamos a crear la base de datos manualmente, vamos a crear el usuario, vamos a poner la contraseña, vamos a cambiar el archivo de instalación de WordPress y vamos a dejar instalado el WordPress. Después yo les voy a mostrar cómo se hace para preparar una carpeta setup, se llama, donde ustedes dejan un WordPress completamente instalado y actualizado, y lo único que hacen es copiarlo en el resto del server. Es un comando muy fácil de utilizar, se hace desde cualquier usuario dentro del hosting y duplica la instalación completa del server, incluida la base de datos, sin utilizar, Fantástico. Bien, ¿estamos de acuerdo? Bien, ok, genial, buenísimo. El punto 6, instalar y configurar el plugin de Jetpack. ¿Cuántos conocen el plugin de Jetpack? Somos, opa, somos muchos. Plugin de Jetpack. El otro día me decían, ¿cómo esta gente no nos contó del plugin de Jetpack? Tengo dos manos levantadas en 900 personas, no puede ser. 4, 5, 6, 6 manos levantadas en 900 personas. Vamos a hablar del plugin de Jetpack mucho más de lo que yo creía. ¿Qué es lo que promete o qué es lo que hace la opción del plugin de Jetpack? Nos permite, por ejemplo, la customización. ¿Qué quiere decir la customización? Quiere decir que nos permite hacer modificaciones dentro del TEM para que sea lo más exclusivo posible. Vamos a poder usar nuestras propias hojas de estilo, CSS. Vamos a poder usar carrusels. Vamos a poder usar formularios de contacto. Vamos a poder establecer widgets exclusivos dentro del sidebar. Vamos a tener scrolls infinitos. Todo eso, eso lo vamos a ver. Porque además tiene que ver con el desarrollo del mercado de afiliados. Yo les voy a mostrar cómo hacer que todo lo que ponemos en el widget, en el costado, en el sidebar de WordPress, interactúe con el contenido. Entonces, lo vamos a ver en detalle. Vamos a ver galería de títulos y demás. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con customización. Después tenemos el tema del mobile. El Jetpack nos va a permitir establecer o habilitar nuestro sitio para que se vea mejor en los móviles. Bien, para que se vea al detalle en los móviles. Y además vamos a aprender a configurarlo en detalle. Vamos a ver herramientas de contenido. Content Tools dentro de Jetpack. Estas herramientas de contenido nos van a permitir armar contenido rico en modelos y en formatos para mostrar los posts, para enviarlos por mail, para utilizar códigos cortos. Los shortcuts dentro del mismo WordPress. Vamos a ver el tema de marquesinas. Bueno, el tema del spelling. How do you say spelling? Los diccionarios. Bien. Y el video. Sobre todo el video. Bien. Me dicen que no se oye. ¿Alguien más tiene problemas de sonido? ¿Hola? ¿No? ¿Se oye bien? Bien. Bien. Perfecto. Genial. Gracias. El Jetpack también tiene herramientas de visitor engagement. Que es, digamos, de una forma enganchar al visitante para que esté más tiempo en el sitio. Vamos a poder incrementar el tráfico y mantener más tiempo en el sitio utilizando los links de seguimiento. Utilizando un sistema de comentarios con libre de spam. Vamos a utilizar short links. Que esto es como la compresión de links que utiliza Bitly. Sí, pero propietaria de WordPress. Vamos a poder utilizar notificaciones, los post relacionados. Vamos a poder utilizar el public size. Que es cuando nuestro blog publica automáticamente en todas las redes sociales al mismo tiempo. Vamos a ver el social sharing. Vamos a ver las suscripciones y herramientas para verificación del sitio. Bien. Después de eso, vamos a ver las mejoras de desempeño. Lo que tiene que ver con el site performance. Ustedes saben, habrán oído hablar de esto que dice que Google penaliza de alguna manera los sitios que son lentos. ¿Verdad? Bueno, esto es cierto. No, no, como lo cuentan. Hay un, hay, hay detalles que tienen que saber. No, no se trata de que Google los va a quitar del índex porque el sitio es lento. Google no, no, no está ajeno a los problemas de conectividad de Latinoamérica, de Asia, del Pacífico y demás. Entonces, pero cuando detecta que tenemos un sitio lento, nos, esta herramienta nos permite resolver algunas cuestiones para que el sitio tenga un mejor desempeño. Bueno, bien, y después todo lo que tiene que ver con seguridad, con mantener el WordPress seguro. Mucha de la gente que está en la sala ha perdido sitios enteros porque el hosting no se hace cargo de la seguridad del sitio, porque el sitio no estaba actualizado, porque, bueno, el Jetpack les va a permitir a ustedes configurarlo de tal manera que el sitio se mantenga al día, las actualizaciones estén al día, y las, los upgrades, las actualizaciones de WordPress lleguen en tiempo y forma, ¿ok? Esto tiene que ver con la seguridad. Bien, ¿hasta ahí estamos o se durmieron? El sonido se entrecorta, chicos. Cada uno tiene una conexión distinta. Al que le va bien, le va bien. Al que le va entrecortado, desconecte todo lo que tiene en el, somos 900 personas. Cada vez que pregunto, ¿cómo va el sonido? Me dicen sonido perfecto. Y alguno me dice, se entrecorta. Es probable que sea su propia conexión de internet, chicos. ¿Ok? Bien. Seguimos. Vamos a bajar los productos PLR acordes al nicho elegido. Cuando ustedes entran al Membership, arriba, en el menú a la derecha, tienen una pestaña que dice Bonos. Es esta que estoy marcando con el círculo. ¿Se ve? ¿Se ve o no? A ver, ahora se ve. Tiene una flecha. Ya se tiene que ver. Ahora. Bueno. Esos son los bonos. Esos son los bonos. Ahí está la pestaña de bonos. Y estos son los bonos que ustedes se pueden descargar. Son 40 bonos que habilitamos en el mes de abril. Y ahora, cuando termine la charla, como hay mucha gente que todavía no se los bajo, lo que voy a hacer es agregar otra pestaña con los bonos del mes de mayo. Porque si no, sigo atrasado con esto. Pero bueno. Van a tener un par de días más para descargar los bonos del mes de abril. ¿Por qué les digo esto? Porque se van a encontrar con que de los 40 bonos de abril más los 20 bonos o 10 bonos que ya tengo para mayo, van a querer bajar todo. Bajen solamente los PLR que tienen que ver con el nicho. Bajen solamente los PLR que tienen que ver con el nicho. ¿Por qué? Lo comentaba el jueves. Porque se van a llenar de productos que no van a usar. La gente baja. La gente cuando le dicen que algo es gratis, le agarra el síndrome de diógenes. Empiezan a juntar todo tipo de cosas. Pero todo tipo de cosas. Y... Y junta, 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 junta. Y no saben ni para qué los tiene. Entonces, bajen solamente los PLR que tienen que ver con el nicho. Y si van a bajar todo, ordenenlos por carpeta. Los ordenan... Ordenan los PLR por carpeta. Y separan los PLR por tema dentro de esas carpetas. Yo el jueves decía que ustedes tenían que tener básicamente dos carpetas. Una carpeta que se llama Premium y otra carpeta que se llama Basura. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que todos los PLR que estamos entregando son Premium. Pero vamos bajando cosas por ahí. El sitio del Membership no es el único lugar que entrega PLR. Vamos bajando cosas por ahí y nos encontramos con que tenemos mucha basura. ¿Por qué guardamos basura? Primero, porque somos descendientes de diógenes, ya lo dije. Y segundo, porque a veces, y si tenemos espacio, conviene guardar toda esa basura y que podamos tener disponibles imágenes que son con derechos libres. Porque los tenemos en un PLR, imágenes, textos, artículos, mensajes para enviar por mail, etcétera, etcétera. Que están en algún PLR que nos da vergüenza utilizar porque es muy mala la gráfica, pero que de pronto tiene buenos textos que podemos reutilizar. ¿Me siguen? ¿Me siguen o no? Bien. Genial. Entonces, además de eso, vamos a descomprimir todos los archivos. O sea, vamos a tener los PLRs en una carpeta y en cada carpeta vamos a descomprimir los archivos. Y vamos a guardar en una carpeta el archivo comprimido y en otra carpeta los archivos descomprimidos. ¿Por qué? Porque cuando nos compramos un producto y lo descargamos, la mitad de las veces, la mitad de las veces, y yo espero que nadie se ofenda, pero esto es una verdad como un puente. Porque la mitad de las veces tiramos el producto en una carpeta, lo bajamos, lo compramos, ya nos sentimos mejor porque estamos a punto de ser millonarios por el solo hecho de haber comprado ese producto. Lo dejamos en una carpeta, pasa un año hasta que nos acordamos que hemos comprado ese producto y resulta que cuando fuimos a abrirlo, los archivos comprimidos no van, las imágenes no abren, los artículos no son artículos y queremos reclamarlo. Y el tío que lo vendió ya está en Kuala Lampur debajo de un volcán tomando sol. Bien, entonces tienen que revisar absolutamente todo lo que se bajan y lo que se compran en el momento, porque si hay algún reclamo, lo tienen que hacer en el momento. Y otra cosa, porque he visto que hoy Noelia, en una charla que tuvimos un rato antes del membership, del coaching del membership, Noelia, que es una chica que está en todo, dijo, voy, tengo una idea, dijo Noelia, voy a poner las carpetas en mi Dropbox. Y yo la quedé mirando, no podía creer lo que me estaba diciendo, porque así lo tengo en todos los ordenadores, y si hay problemas en uno, seguro que en el otro no, no va a haber problemas. De verdad, Noelia, con todo respeto, bueno, ya te lo dije hoy. Chicos, cuando ustedes ponen un archivo en Dropbox, este archivo se replica hasta el infinito en todas las máquinas donde lo tenemos en Dropbox. Por consiguiente, ocupa la misma cantidad de espacio en todo, en el teléfono, en el tablet, en la máquina de escritorio, en el portátil, en Dropbox, en la máquina de mamá, del cuñado, todos los lugares donde tenemos Dropbox, está ocupando espacio. Bien, entonces, es un problema, es un problema. Aparten una carpeta, aparten una carpeta exclusivamente para este tipo de cosas. Y es lo posible que estén los archivos comprimidos en un disco rígido y los archivos sin comprimir en otro disco rígido. Los dos discos no se van a joder al mismo tiempo. Entonces, ustedes tienen sus archivos protegidos. Bien. Los artículos PLR, bajar todos los artículos PLR. Si hay un producto, un producto PLR que incluye artículos PLR, hacemos una copia, no los quitamos del producto. Hacemos una copia y los guardamos en una carpeta exclusivamente para artículos. Pero los copiamos. Bien. Copiamos los artículos. Vamos a ordenar los artículos por tema y vamos a separar los artículos publicados. Dentro de los temas, hacemos dos carpetitas. Publicados, no publicados. Yo tengo tres, inclusive. Cuatro, perdón. Cambiar, revisar, publicar, no publicados. O nuevos. Bien. ¿Por qué tanto orden? Porque si no sabemos inglés y estamos trabajando en un idioma que no es el nuestro, nos va a pasar, nos va a pasar, que vamos a tener que controlar los artículos que estamos subiendo. Y más de una vez nos vamos a encontrar con que estamos subiendo dos veces el mismo artículo por esto del síndrome de ideógenes. Entonces, copien los artículos en una carpeta, ordenen los artículos por tema. Copien, copien, no corten de una carpeta para pegar en la otra. La carpeta de los productos dejan los artículos que han venido con el producto. Pero además se hacen una copia en otra carpeta. Bien. Esto es texto. Esto no ocupa demasiado lugar. Y vamos a contratar un ghostwriter. Un ghostwriter es una persona que va a corregir artículos, va a reescribir artículos para nosotros y va a espinear artículos. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es espinear artículos? Los que estuvieron el jueves no vale. Bajo todas las manos, me levantan las manos. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es hacer un spinning de artículos? Que no es la bicicleta. Que no es el spinning de bicicleta. A veces no sé si lo están diciendo en serio o es broma. Bien. Genial. Dos personas saben lo que es un spinning de artículos. Genial. Tenemos mucho trabajo. Spinning, digamos, el espinear artículos es cambiar el artículo buscando sinónimos, antónimos, parónimos y demás para cambiar completamente el artículo y poder publicar el mismo artículo varias veces utilizando sinónimos. ¿Por qué? Porque es una forma, entre comillas, de engañar al buscador. En realidad el buscador no lo está engañando. El buscador sabe que es el mismo artículo. Pero como no es una copia textual, va a permitir que lo indexes. Esto no quiere decir que vamos a publicar el artículo espineado, lo vamos a publicar tres veces. O sea, vamos a tomar un artículo que ya está quemado, reventado, lo vamos a espinear. Una vez lo publicamos, lo volvemos a espinear, otra vez lo publicamos. No. Esto es para los artículos que están quemados, los PLRs que están quemados, que ya los ha publicado hasta el tato en internet y que nosotros queremos rescatar. Si vale la pena el artículo. Yo les voy a pasar, yo les voy a abrir mi agenda con la gente que yo contrato para esto, tanto en Fiverr como en Tocinco. ¿Cómo se llama el sitio? Nunca me acuerdo. Pero bueno, la gente que yo contrato y que les va a servir a ustedes para hacer este trabajo. Hay dos personas, una de ellas es Norma Chornik, a la que le pueden encargar este tipo de artículos. Las traducciones para publicar artículos en inglés. Pueden trabajar directamente, pueden encargarle directamente todo el producto y ella se ocupa y yo les paso la persona que puede hacer las imágenes. ¿Bien? ¿Sí? ¿No? Bien. Genial. Juan Colomino dice, como un freelancer. Eso es. Y el punto 10, el punto 10, todavía nos faltan dos y llevamos una hora a día de charla, pero bueno, espero no aburrir. El punto 10 tiene que ver con comenzar a viralizar los artículos en las redes sociales. El concepto del ciclo del marketing de contenidos empieza por escuchar a los, digamos, buyers, a los clientes y a las personas. Esto lo hicimos en el punto 1 cuando elegimos el nicho de mercado. Cuando nosotros entramos a ver las tendencias, cuando entramos a ver las búsquedas, cuando entramos a ver de qué nos vamos a ocupar, estamos escuchando al mercado. Entonces, este es el primer punto del marketing de contenidos. A partir de ahí, vamos a decidir, en base a esa búsqueda que hicimos y selección del nicho de mercado, vamos a decidir el tema o los temas sobre los cuales vamos a trabajar. ¿Es correcto? Estamos revisando el ciclo del marketing de contenidos. ¿Bien? Después vamos a ver la creación de contenidos. Para esto vamos a usar los PLRs y los artículos en PLR. Vamos a crear contenido. Vamos a promover el contenido. Esto también lo vamos a ver y lo vamos a ver en detalle, uno por uno. ¿Cómo se hace? ¿Dónde ponen el tráfico? ¿Cuánto pagarlo? ¿Cómo se compra ese tráfico? Esencial esto. Esencial. ¿Cómo se compra el tráfico? ¿Cuáles son los mejores proveedores? ¿Y cuáles son los peores proveedores? Vamos a ver las dos listas. Hay lugares donde no hay que ni acercarse, por muy tentador que sea. ¿Bien? Vamos a ver lo que tiene que ver con las mediciones. Measure and evaluate. Vamos a medir y evaluar. Nada. Si algo no se puede medir, no se puede mejorar. ¿OK? Todo lo que se puede medir, se puede mejorar. Cuando nosotros aprendemos a medir, aprendemos a mejorar nuestro producto. Vamos a ver en detalle esto para que ustedes aprendan además las herramientas. Y después, por último, vamos a replantear el negocio. Una vez que nosotros terminamos el ciclo del content marketing y aprendimos todo esto de lo que vamos hablando, lo que podemos hacer es volcarnos en otro nicho, volcarnos en otro producto, porque la clave de este negocio es la duplicación. Pero tenemos que entenderlo, tenemos que entenderlo al pie de la letra, tenemos que entenderlo. La gente que está haciendo 4, 5, 6 mil dólares en Clecuank, que yo lamento informarles a toda esa gente que no se lo cree, les puedo asegurar que es cierto. Hay gente haciendo hasta 20 mil dólares en Clecuank. Así es. Hay gente haciendo más de 20 mil dólares al día en Clecuank. Es gente que ha pulido tanto este sistema que estamos viendo que hoy lo duplica y automáticamente empieza a ganar dinero. Dentro de este sistema está, por supuesto, la construcción de listas, que es lo que vimos en el punto 4 con los autoresponders. ¿Bien? Wilmer Vázquez dice, no me lo puedo creer. Diría mi abuela, pero pues revienta, tío. ¿No te lo crees? Revienta, porque es verdad. Hay gente ganando casi 20 mil dólares y más en Clecuank. Y hay gente que fuera de Clecuank, en sus propios sistemas, con JVSO, con un montón de sistemas, hace 1 y 2 millones de dólares en un lanzamiento, en una campaña con productos propios. Esto existe. Esto existe. ¿Bien? Comenzar a viralizar los artículos. Perdón, me perdí. Ese era el punto 10. Llevar tráfico al blog utilizando los productos gancho. Vamos a revisar este esquema, que fue lo que estuvimos viendo y donde nació, en parte, el Affiliate Ninja. El Affiliate Samurai fue en el punto donde yo explicaba cómo funcionaba esto y explicaba cómo ponerlo en marcha y terminamos descubriendo que nadie tenía ni idea de cómo trabajar con esto. Y ahí fue donde desarrollé estos 12 puntos, donde vamos a verlos, vuelvo a repetirlo, en las próximas 6, 7, 8 semanas. Seguramente de cada uno de los puntos saldrán cosas y tendremos que volver y tendremos que, pero, y voy a hacer una aclaración antes de seguir, vamos a volver con los puntos que no hayan quedado claros. No vamos a volver con los puntos porque alguien se registró dentro de dos meses por una promoción o porque le dieron el dinero o por lo que sea. Yo no voy a volver, tendrán que ver los videos. Esto está grabado y ustedes lo podrán ver. Pero vamos a avanzar lo más rápido posible y vamos a sacar todos los casos de éxito que podamos de esta membresía y de esta formación en particular. ¿Ok? Llevar tráfico al blog utilizando los productos ganchos. Vamos a ver cuáles son los productos ganchos, cuáles son los productos PLR que podemos utilizar, cuáles son los mejores productos PLR. Y les voy a contar qué cosas pueden hacer para crear listas en determinados mercados donde tener un producto no alcanza. Les voy a dar unos tips que les aseguro, yo lo estoy haciendo, les aseguro que si lo llevan adelante pueden hacer muchísimo dinero en línea. Bien. También, monitorizar el sitio para analizar estadísticas. Una vez que instalemos el Jetpack, lo que vamos a tener es la posibilidad de instalar también Google Analytics a través de un plugin. Entonces, ¿por qué necesitamos las estadísticas de WordPress y las estadísticas de Google Analytics? Porque cuando solapamos esos números, tenemos datos reales de lo que pasa afuera con Google Analytics y adentro, en el corazón de nuestro blog, con el Jetpack de WordPress. ¿Se entiende? Les voy a enseñar a hacer esto, les voy a enseñar además a crear heatmaps, que son mapas de calor, para que ustedes vean dónde hace clic la gente, dónde está yendo la gente, con el mouse, con el puntero, con el modelo de suscripción, etcétera, etcétera. ¿Dónde trabaja la gente alrededor de la página para que ustedes ubiquen el contenido donde lo tienen que ubicar? ¿Bien? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Ok. ¿Bien? Ok. Genial. Volvemos al punto 1. Yo les dije, a ver, yo les dije que iba a ser una entrada con los 12 puntos y después iba a entrar en detalle uno por uno. Si ustedes creyeron que el detalle era lo anterior, no, el detalle no es lo anterior. Empezamos ahora a desarrollar los puntos. ¿Está bien? ¿O seguimos otro día? Bueno, vamos a seguir otro día porque nadie contesta. Dale, seguimos. Bien, punto 1, elegir el nicho de mercado. Los nichos son tres. Los mercados son tres. Salud, dinero, amor. ¿Bien? 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 El nicho, los nichos de mercado van a estar dentro de tres mercados. Mercados base. Salud, dinero, amor. ¿Hace falta que los describa, que les dé ejemplo? ¿No? Sí, tal vez. Todo lo que tiene que ver con medicina, todo lo que tiene que ver con fitness, todo lo que tiene que ver con el mejoramiento de nuestra calidad de vida en cuanto a la salud, es salud. Todo lo que tiene que ver con juego, trabajo, inversiones, internet marketing, etcétera, 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 es dinero. Y todo lo que tiene que ver con relaciones, o sea, recupera a tu pareja, mi novia me engañó, mi mujer se fue con otro, ese tipo de cosas, amor. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Ok? Son tres nichos, no hay más. Son tres mercados, perdón, no hay más. Una vez que tenemos elegido el nicho de mercado, yo les contaba que tenemos que utilizar lo que tiene que ver con las tendencias. Esto de las tendencias lo vamos a ver el jueves. ¿Por qué? Porque es muy largo y nos vamos a tirar dos horas viendo tendencias. Quiero que entiendan a la perfección la búsqueda de tendencias, quiero que entiendan a la perfección lo que tiene que ver con los resultados de búsqueda. Entonces, lo vamos a ver el jueves. Pero quiero que entiendan una cosa con respecto al dominio que tiene que ver con la búsqueda del nicho. Cuando yo empecé en los negocios en internet, cuando yo empecé con los negocios en internet, no había gente como hay ahora que en mayor o menor medida podía ayudarme con el desarrollo de mi negocio. Entonces, lo primero que se me ocurrió, un iluminado, fue utilizar mi nombre y apellido para montar mi blog. Y lo que hice fue seleccionar el nicho de internet marketing porque, repito, no había nadie en ese momento haciéndolo en español. Entonces, me decidí por el marketing en internet y empecé a hacerlo a través de arielbailovsky.com. Yo venía de una empresa de hosting. Entonces, junté un poco la parte de tecnología con lo que tenía que ver con el marketing, que es algo que estaba estudiando en ese momento y que me gusta mucho, para ver de qué manera podía utilizar mis conocimientos para ayudar a la gente. Eso fue en el mercado español. Un iluminado, otro, como yo, me dijo que yo, como hablo, leo y escribo perfectamente el inglés, tenía que tener mi sitio en inglés y qué sé yo. Y yo, bueno, creé el punto net. Eso es la versión corta de la historia. Los que tienen ganas de escuchar la charla anterior pueden escuchar la historia un poco más completa en la grabación anterior. Pero la versión corta es que hace muchos años, casi 20, terminé creando dos sitios con mi nombre que no representaban ningún nicho, ninguno. Y yo el otro día decía que después me he arrepentido utilizar mi nombre para crear los sitios, porque cuando uno crea un sitio con su nombre, un dominio con su nombre, y vas a todo su negocio en su nombre y apellido, ese negocio se convierte en lo que en management se llama one man operation, una operación de un solo hombre, un negocio de un solo hombre. Entonces, si tenés la suerte de que te va bien, todo tu negocio queda asociado a tu nombre y apellido, y es muy difícil trasladarlo. Es muy difícil que venga alguien y te diga, te voy a pagar un millón de dólares por tu negocio, porque tu negocio, cuando, en el momento que te vas vos, como es Ariel Brailoski, o Paco Ramón, o Estela Gasco, o Norma Chornico, o Claudio Torosantucci, o lo que sea, en el momento que te vas vos del negocio, el negocio se pierde por completo, y a la gente eso le da mucho miedo. Entonces, fue, por eso decía que fue un error en ese momento, y viéndolo en retrospectiva, fue un error para mí elegir mi nombre y apellido para trabajar. Sin embargo, he tenido la dicha de crear sitios como Secretos en Red, como Círculo de Riqueza, como Recursos Millonarios, como Listas Millonarias, que muchos de ustedes se acordarán de esto, que fueron sitios que dieron muchísimo dinero. Y fueron sitios, los cuatro, y esto por dar un ejemplo nada más, los cuatro fueron sitios que no solo dieron mucho dinero, sino que además estaban basados 100% en el marketing de afiliación. ¿Por qué les cuento esto? Porque llevo muchos años en el mercado, llevo muchos años trabajando en el marketing de afiliación, y si bien es verdad que las cosas han cambiado mucho, la base del negocio no ha cambiado en absoluto. Y es más fácil aprender de alguien que ya ha hecho ese trabajo y que ya le ha ido bien, que de alguien que no tiene ni idea de cómo va esto o por dónde van los tiros. Entonces, yo he basado toda la formación que van a ver ustedes en las próximas seis semanas en mi experiencia personal. No he comprado experiencia en absoluto. La he hecho con mi tiempo, con mi dinero, y es perfecto. Repito, mi experiencia personal, y les voy a contar a ustedes lo que sirve y lo que no sirve para que ustedes evalúen lo que quieren hacer. Obviamente, espero que elijan el camino que sirve. Pero bueno, van a tener la posibilidad de ver las cosas desde el primer punto. En inglés, fui creando sitios que tenían que ver exactamente con sitios espejo, que tenían que ver con el sitio que ya tenía creado en español. Center Marketing, la versión en inglés de Secretos en Red. Million List era la versión en inglés de listas millonarias. Money Power Tools era la versión en inglés de recursos millonarios. Y Crazy Tactics terminó siendo una especie de, digamos, círculo de riqueza. No llegamos, y después les voy a contar por qué, pero no llegamos por una cuestión estratégica. Justo en el momento cuando nosotros lanzamos, digo nosotros porque había mucha gente en el negocio, cuando nosotros lanzamos círculo de riqueza y empezamos a trabajar el MLM, el modelo de multinivel con círculo de riqueza, nos encontramos con que PayPal, TuCheckout y varias empresas dejaron de soportar el multinivel o los procesos de pago en tarjeta de crédito para los negocios multinivel. Entonces nos quedamos con un negocio montado, círculo de riqueza. Ahora, perdimos casi 160.000 dólares en un fin de semana. 160.000 dólares en un fin de semana. Y esto fue en el año 2006. 2006. ¿Por qué? Porque PayPal, que estaba trabajando con el mercado de multinivel, dejó de trabajar. Anunció que había un cambio en política de términos y condiciones. Pasaron, pasó una semana, nos llegamos a cambiar los usuarios a otro sistema y automáticamente empezó a cancelar las suscripciones y a devolver el dinero. Cancelar las suscripciones y devolver el dinero. Con lo cual tuvimos que cerrar un sitio que podía haber sido un negocio fantástico para un montón de gente. ¿Dónde funcionó mejor? Me pregunta Jesús Barrios. ¿Dónde funcionó mejor? Funcionó en los dos mercados. Estábamos muy puestos y éramos únicos en los mercados. Secretos en Red se vendió al grupo Clarín de Argentina en el año 2008, creo. Se vendió muy bien. Fue el primer sitio de artículos y de marketing en español. Llegamos a tener 2.600.000 usuarios en español. 2.600.000 suscriptores en español. Y a partir de ahí salieron un montón de negocios satélites que funcionaron muy bien. Y lo mismo pasó con Center Marketing en inglés. Entonces, yo creo que podemos, que se pueden hacer, que no es porque hoy está más evolucionado y hay más gente en el mercado y hay otras oportunidades. No, hoy existen las mismas oportunidades que existían hace 20 años y más, y 100 veces más, porque las herramientas han cambiado. Y sí hay más competidores en el mercado, pero uno tiene que aprender a diferenciarse. Cuando uno aprende a diferenciarse, el competidor no importa mucho, ¿ok? La gente termina decantándose por lo que es bueno. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Chicos, dos horas y media de charla. Vamos a seguir el próximo jueves. Quienes no estén suscriptos se tienen que registrar ahora mismo con arielbariloski.com barra promo. Ahora mismo pueden registrarse, pueden registrarse por 57 dólares mensuales. Chicos, he visto 900 personas en línea, hay 973 personas en línea en este momento. Y estaba todo el mundo diciendo, yo quiero hacer dinero, yo quiero ser millonario, yo quiero... No me hablen de compromisos y no pueden pagar 57 pavos por mes. Cuando además, cuando además, tienen la posibilidad, enviando un videotestimonio, de participar de un rotador y ganar comisiones con las promociones que hacemos nosotros y demás. ¿Bien? ¿Ok? arielbariloski.com barra promo. Se suscriben ahora mismo. Además, los que quieran promocionar el... Ah, una cosa que me olvido. El membership está a 57 dólares, pero cada 20 ventas sube el precio. Hasta llegar a los 97 dólares. Así que yo que ustedes me apuro. En serio. El membership va a costar 97 dólares para fin de mes. Ustedes deciden si se quieren suscribir y fumar 2, 3 paquetes de cigarrillos menos por semana y aprender sobre esto. Los que quieran promocionar pueden hacerlo a ribra.hop.clickwan.net cambiando las X por el enlace de afiliado. Y si han aprendido algo, espero que me lo cuenten en los comentarios. Lo voy a subir ahora mismo. Ahora mismo voy a subir los comentarios a mi perfil de Facebook. Lo van a poder ver aquí. Miren, vamos a hacer una cosa. Así nos aseguramos la partida. Vamos a asegurarnos la partida. A ver. Esto es. Ahí estamos. Estamos ahí. A ver. Bien. Vamos a subir en el perfil. Ese es mi perfil, arielbayloski.com. Vamos a subir en el perfil una fotito, pequeña fotito, sobre la charla de hoy. A ver. Para los que preguntaron antes, para los que preguntaron antes sobre el tema de qué es lo que había querido decir con lo de Gandalf y Magneto y demás. Hay unas camisetas en las que aparece el actor que hizo de Magneto en los X-Men y en Gandalf, en el Señor de los Anillos. Aparece con una camiseta en rojo que dice, yo soy Gandalf y Magneto supera esto. Y Harrison Ford, otro actor, por hacerle una broma a él, publicó otra camiseta, también roja, que decía, yo soy Han Solo, Indiana Jones y no sé quién más. Y Blade Runner, ahora tú puedes superar esto. Y era una broma entre ellos dos. Entonces, cuando vi que faltaba media hora para la charla y había 800 personas en línea, como una broma para los que están al tanto de esto, les puse, soy Gandalf, Magneto, Han Solo, Blade Runner, Indiana Jones y Ariel Bariloski. Superen eso. Por lo de los 900 personas en línea, pero era una broma. Espero que lo hayan pillado. Bueno, vamos a ver, voy a publicar esto en el membership. Y ahí está publicado. Y ustedes pueden ir, darle me gusta, dejar sus comentarios, darle no me gusta y no dejar sus comentarios. Pero bueno, hay 900 personas en la sala y quiero ver los comentarios de todos. Yo les doy mi tiempo, ustedes espero el suyo. Chicos, los veo el jueves a las 22 horas, hora de España. Vamos a seguir exactamente donde lo dejamos y nos vamos a meter punto por punto con esta historia. Vuelvo a repetir, arielbrailoski.com barra promo, arielbrailoski.com barra promo. Ahí se pueden suscribir. Y nos vemos de nuevo, nos vemos el jueves. Un abrazo grande a todos, cuídense mucho y voy a subir la grabación en un par de horas. Gracias por acompañarme.